Así se quedaría la punta para las medidas, ¿vale? Vamos a tomar las medidas, ¿vale? del ordenador Bueno, pues para ello, es que no cabe en cámara, pero veréis ¿Veis? el ordenador, lo voy a poner así Y lo que vais a hacer va a ser tomar las medidas así, de esta forma O bien por aquí, así Mi ordenador pues necesita 50 centímetros de alto Por 39 y 40 de lo que son de ancho Vosotros tomáis la teoría de vuestro, ¿vale? Bueno, veréis, esto, la función del ordenador que estoy haciendo es con tela reciclada Esto lo lleva aquí en medio, no es reciclado Yo quería hacerlo todo con esta tela, pero no me alcanzaba, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido cortar Esta es una falta que yo tenía muy antigua, de vino Y he cortado, pues la... he tomado las medidas del ordenador y he cortado dos partes, ¿vale? Dos partes Y en la parte central, de aquí, pues le he puesto este adorno, ¿vale? Vosotros ya, pues lo hacéis a vuestra erección Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido unir las telas por aquí, por el revés Y pasar una costura, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser Pasar una costura por aquí Otra por aquí Y aquí Ahora lo voy a ajustar bien, poseemos de aquí a aquí Voy a coger una tiza Dejamos un hueco Así Dejamos un hueco así Para luego darle una vuelta, ¿vale? Vamos entonces a pasar, habíamos dicho, dos partes de tela Dos partes de tela Lo ponemos por el revés Y pasamos una costura por aquí Ahora vamos a pasar una costura por aquí Hasta aquí Y de aquí hacia arriba, ¿vale? Pasamos a la máquina, cosemos Antes de coser, vamos a planchar, ¿vale? Planchamos Y ajustamos Planchamos bien La tiza Planchamos Y vamos a poner alfiletes, ¿vale? Vamos a sujetar con alfiletes Para pasar a la máquina Lo sujetamos Así Y por el otro lado igual Así De esta manera Y ya Pasamos Ya está cosido Lo tiramos al filetes Y le damos la vuelta Habíamos dejado un hueco aquí Con este buquitito que hemos dejado Vamos a darle la vuelta Le damos la vuelta ¿Veis? Y volvemos a planchar Ahora sí Cogemos La tijera Con la tijera mismo La introducimos por aquí Y nos vamos a las esquinas ¿Vale? Aquí en las esquinitas Abrimos A costura A ver A ver si quiere Así En la otra esquina Hacemos lo mismo Aquí Hacemos lo mismo Sacamos Con la tijera Y sacamos las esquinas Hacia afuera Y aquí Hacemos lo mismo Metemos la tijera Y sacamos esquinas Hacia afuera Pues ya casi tenemos la funda Como veis Es que no me cabe Nada en la cámara Pero ahora lo que vamos a hacer Va a ser planchar Vamos a planchar esto Y vamos a pasar una costura A todo alrededor Cerrando La apertura La apertura que hemos dejado aquí Vamos Voy a planchar Y ahora vuelvo Planchamos ¿Vale? Planchamos ya Con la funda por el derecho Bien planchadita Para luego pasar la costura Así Y le damos la vuelta Y planchamos Y esta apertura que se queda aquí La planchamos también Para cerrarla ¿Vale? Así Pues ya lo tenemos planchado Así se quedaría la funda Para nuestro ordenador Es una funda Entonces pues he decidido hacer esto Al tiempo que he descifrado Una falda que ya no me ponía Que tiene por lo menos la falda Lo que sé 15 años O 20 Bueno pues así se ha quedado Nuestra funda Ata el mejor ¿Vale? Así se quedaría la funda re 粉